Vecinos de la colonia La Pimienta han manifestado su preocupación por el deterioro de varias de sus calles que requieren atención urgente a través de múltiples solicitudes, han pedido la reparación de sus habilidades que con cada temporada de lluvia te deslaban generando serios problemas de movilidad. La situación es particularmente crítica en la calle Corregidora, donde los residentes han esperado durante meses una respuesta de las autoridades locales, en lugar de parecer calles realmente figuran como arroyos comentó un vecino del sector, refiriendo el mal estado de la vialidad ante la falta de respuesta algunos vecinos han optado por reparar las calles por sus propios medios, invirtiendo tiempo y recursos para mejorar las condiciones de las vías, sin embargo este esfuerzo no ha sido suficiente para resolver el problema de fondo ya que las lluvias continúan afectando la estructura de las calles. Gracias para la mañana multimedios.